Tintirintirintiri Tintirintirín Voy caminando a mi casa Buscando Sombra Tintirintirintirintirintin Voy a buscar a mi prima Katarina A ver si ya llegó Doña Katarina ¿Puede una hormigas mas? Déjame ver si sigue el otro Tío, tío, ¿dónde estás? Aquí estoy, sobrino Lo estás robando de cabeza O sea, la cabeza está del otro lado Lo estás grabando las nalgas